Por su amor, y que me quiero en tu alma de amor, día tras día, poco a poco, nuestro amor, por el precio de la ciudad. ¡Vamos a ver, mexicanas! ¡Vamos a ver, mexicanas! No, no, avientes una encapella, porque tenemos palabras por eso. Avientes una encapella, ¿no? ¡No sale, dale, regista! ¡Viva Guerrero, señores! ¡Viva Guerrero, señores! ¡Viva! ¡Viva! ¡Escuchadores! ¡Viva Guerrero, señores! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mexican Cultural Instituto de Los Ángeles presente en nuestro desfile de independencia! ¡Mexican Cultural Instituto de Los Ángeles!